¿Qué tal? Don Saúl Méndez, bienvenido. Blandón, el equipo que ustedes están laburando, obviamente a sus televidentes, oyentes, a los que nos van a ver en redes. Buenos días a todos. Bueno, hay un problema serio con el tema del Seguro Social, creo que todos lo conocemos, y todavía más serio aún después de la reforma del año 2005, porque esta reforma lo que hizo fue que el programa de solidaridad entre generaciones simplemente se le puso una fecha de muerte, se le sacó la forma de financiamiento y ahora la situación es peor que como estaba. Y a eso debemos aunar el tema de que las políticas públicas en este país no están encaminadas a la generación de empleo. Hay un informe reciente del Ministerio de Trabajo que habla del 48% de la población... O desempleado en empleo informal. Correcto, en empleo informal. Y naturalmente eso nos genera lo que conocemos en el mundo del trabajo como trabajo decente, que usted goza de prestaciones, salarios, pagos de seguro social, etc., usted y su familia. Pero esto no es ahora, ojo, este es un problema del desarrollo del modelo capitalista panameño, que ha dejado en la marginalidad a un grupo importante de panameños, que no tienen esta oportunidad, que viven en el día a día. Y con relación a los que están todavía formales, la receta ha sido la misma que se aplicó en toda América Latina, que son recetas realmente fracasadas. Y son las paramétricas, por un lado, la posibilidad de privatizar fondos por otro, los sistemas de salud, etc. Y entonces todo ello, aún más, al problema que ya tiene la población, y en este caso los futuros asegurados, como los que estamos aspirando ya a ser jubilados, y los que están jubilados en estos momentos. El régimen de solidaridad funciona de que quienes estaban jubilados pagaban seguro social para pagar las pensiones de quienes estaban en ese momento. Ahora ellos cobran sus pensiones de los que pagamos todavía a ellos. Este sistema, pero cuando miramos para atrás, lo que venimos ya en camino a jubilarnos, entonces no hay quien pague nuestras pensiones. Esto es un acto realmente criminal. Y criminal es el acto de cómo se le ha robado a la Caja del Seguro Social en 80 años sus recursos, y nada de esto tiene solución real. Todo queda en impunidad, y es parte de lo que se va a propietar hoy en las instalaciones. Bueno, hay una propuesta del CONEP. Ayer entrevistaba a Miguel Eduard del CONATO, que un poco no estaba en contra de muchas de las cosas que están planteando, bueno, de la mayoría de las cosas que están planteando, porque él dice, no hay que subir la edad de jubilación, no hay que subir la carga de esto, sino que sea el gobierno central, a través de las inversiones que tiene, que le mete ese dinero a la Caja. Fíjate, la propuesta del CONEP es más de lo mismo. Es lo que han venido aplicando ellos, porque en realidad los gobiernos, a mi entender, y en esto puede haber discrepancia sin ningún problema, son marionetas del poder económico en este país. Y todas las políticas públicas han estado encaminadas en los últimos 42 años a beneficiar ese poder económico. Ahora, esto no es nada más de los últimos 42 años. Hago el corte porque es cuando se empiezan a aplicar las políticas económicas neoliberales, que agravó la situación. Pero, en realidad, el CONEP lo que pretende es que los fondos que están en la Caja y lo que están proyectados en el estudio de la OIT, que pueden llegar a más de 200 mil millones de dólares que se administren desde el punto de vista de la empresa privada. Eso es lo que ellos aspiran. Pero también aspiran a seguir desgraciando aún más la vida de los panameños, aumentando la edad de jubilación, aumentando la densidad de las cuotas. Hoy son 240, la propuesta de ellos ha hablado de 300 o 360. Eso es inaceptable. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un mercado de trabajo usted no tiene estabilidad laboral? Simplemente, si usted trabaja 8 meses al año y no 12, que es lo que debe cotizar en el Seguro Social, usted puede llegar a la edad de jubilación de 62 años más y no tiene la cuota. Eso está pasando hoy. Y pasó mucho en medio de la pandemia. Mucha gente decidió retirar sus cuotas porque no llegaba. Y otros que, a espera, conozco varios casos, donde usted dice, me faltan 3 cuotas, 5 cuotas. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Entonces, naturalmente, las reformas paramétricas lo que buscan es negarle a la población la posibilidad de jubilarse. Y cada vez que se niega esa posibilidad a una familia panameña, estamos mandando ya a una persona productiva que entregó su vida al desarrollo nacional del paz y a la economía, lo estamos mandando a ser indigente. Por ejemplo, tienes el caso de los que tienen jubilaciones especiales, policías y maestros, y tú ves 50 mil personas trabajando en el gobierno, jubilados. En el caso de los maestros, 90% de los directores de escuelas son maestros jubilados. Y lo de los policías, gente con 52 años, que es la edad más o menos que tenemos tú y yo, ya está en su casa echando barriga, porque yo creo que tienen mucho más que darle al país. Fíjate, en el caso de los educadores, no tienen una jubilación especial. Ellos autofinanciaron una jubilación puente para poder retirarse antes y esperar la edad de jubilación. Pero a ellos les pasa exactamente lo que les pasa a todos los que tenemos un ingreso y que al final nos jubilamos. Nos jubilamos con el 60% de lo que sean los 5 mejores años o los últimos 10, que fue lo que propuso la reforma del 2005, con los últimos mejores promedios, 10 años de salario. Y eso baja, si tú tienes un ingreso, por ejemplo, en tu vida laboral, se mencionaba un profesional de 3.200 dólares y le van a dar el 60%, porque cada vez que te aumentan también las necesidades de cuotas te quitan la posibilidad de que tú acumules 1.25% adicional al 60. Entonces, todas estas formas lo que generan estos problemas. Ahora, ¿por qué los jubilados? Porque hay categorías de jubilados. Por ejemplo, un comisionado que está ganando 10.000 dólares se jubila a los 50 años y entró a los 20, a los 30. 30 años está listo. 50 años está listo y él sigue trabajando. Tú lo ves en las instituciones públicas. Sí, sí. ¿Me explico? Y lo ve como jefe de seguridad y todo aquello. Entonces, ese individuo en realidad le está robando la posibilidad a otro panameño o panameña que pueda ejercer esa función. Pero además se retiró con un salario que obviamente es un salario alto del 100%. Yo creo que deberíamos aspirar a jubilaciones de ese tipo en el que tú aportas y que puedas tener la posibilidad de retirarte con tu último salario. ¿Por qué no se va el otro tipo de jubilados? Los que su ingreso promedio eran 600, 700 dólares porque si tú ganas 600 dólares y te van a dar el 60%, tú no tienes cómo solventar el costo de la vida en este país. Así que este es un problema de políticas públicas. Si tú quieres que la gente se retire, tiene que retirarse con pensiones como hacen los europeos o hacen los norteamericanos, que tú lo ves en crucero, en aviones, etcétera, porque su poder adquisitivo le permite eso. Sí, pero también trabajan hasta los 65 años. Bueno, son modelos que ellos tienen que han cotizado. Hay modelos europeos que son todavía mucho más beneficiosos para el trabajador europeo y yo no creo que nosotros debemos aspirar a miseria. Nosotros estamos obligados a aspirar cosas mejores, que es lo que nosotros hemos dicho que debe ser la vida digna. La vida digna no solo debe ser cuando somos productivos, sino cuando al tocar retirarte. Al contrario, la vida digna debe ser exactamente cuando se necesita que alguien cargue contigo. Don José. A ver, Saúl, si podemos a la audiencia ver algunos puntos en los que podríamos estar de acuerdo. A ver. ¿Tú estarías de acuerdo que el programa de IBM actual, como está funcionando, se está quedando sin fondo y necesitamos algo? Sí, porque eso es como lo siguiente. Usted tiene un salario hoy y lo despiden. Ya usted no tiene ingreso. Eso le pasó al programa de IBM. Ya él no tiene el ingreso que debería tener. ¿Estamos de acuerdo de que tenemos un problema? Sí, sí, eso no hay ninguna duda. ¿Por qué quiero que la gente tenga claro esto? Porque en un año, que puede ser el 2004, 2024 o 2025 o más tarde, no vamos a, si seguimos como estamos, no vamos a tener dinero para pagar las pensiones tal como están ahora mismo. Estoy de acuerdo con eso, pero no podemos quedarnos solo en eso. ¿Quién provocó eso? No, no, es la primera cosa que debemos tener claro. Sí. Segundo, tú estarías claro, lo hemos hablado nosotros con el sector privado, que un cambio, cualquiera que sea el cambio, en el IBM, tiene que ser el producto necesariamente de un consenso nacional. Yo no sé si debe ser el producto de un consenso nacional. Yo creo que debe ser el producto de un consenso para los jubilados, porque aquí los que imponen la regla son el poder económico y ellos del seguro social no necesitan absolutamente nada. Pero le dicen a los que usamos el seguro social, a los que nos vamos a jubilar, que en qué condiciones nos vamos a jubilar. Y ahí no estoy de acuerdo que sea el consenso. El consenso, me refiero al consenso político para poder hacer los ajustes, porque esto tiene que pasar por una ley. Sin duda, sin duda que debe haber un consenso que beneficie a la gente. Yo recuerdo cuando en Nicaragua, por ejemplo, Daniel Ortega quiso cambiar esto. Sí. Hizo una reforma y eso le provocó un problema. Le provocó un problema, ¿sabes? En serio. Lo que quiero decir con esto es que cualquiera sea el cambio que hagamos, requerimos de un determinado nivel de consenso político. Claro. Para en Nicaragua. Estarías de acuerdo, totalmente de acuerdo con esa posibilidad. Con esas dos primisas, entonces nosotros tenemos que establecer en el conjunto tener un... primero conocer cómo se está manejando esto, porque hay una realidad que yo quiero que todos los panameños sepan. Los nuevos pobres y de extrema pobreza son los jubilados. Son los jubilados. Eso no está nuevo. Eso no está nuevo. Pero ahora es peor. En la medida en que pasa el tiempo... Eso ha sido una catástrofe. La depreciación de los que yo recibo de pensión va bajando mi capacidad. Va vinculado al salario. Bueno, también acuérdate la gran dilema que yo vivo en los años 70 y me jubilo con los otros. Pero que se aumenta porque en la medida en que yo me pongo más viejo el costo de medicina y alimento es más alto. Claro. Entonces, si tus salarios son bajos, tu pensión la calculan sobre ellos. Y en Panamá la política pública ha generado salarios bajos. Ese es parte de los problemas que hay que discutir. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Sí, porque al final tenemos dos diálogos parados. Está el diálogo del de Penolomé que ya no sé ni de dónde va a ser. Lo secuestraron los empresarios del gobierno. ¿Y dónde? Buscando un mediador válido y por otro lado este del Seguro Social que nosotros hemos estado pateando la pelota y realmente estamos en un año preelectoral donde no creo que un gobierno tenga el capital para hacer una reforma como la que debe hacerse en la Caja del Seguro Social. Fíjate, una reforma se puede hacer indistintamente al periodo electoral si es para beneficiar a la mayoría de las personas. Lo que no puede pasar aquí es que una reforma se haga como se hizo las últimas reformas y las reformas anteriores. Bueno, las últimas reformas se hizo con el capital político de un gobierno recién electo, con mayoría de la asamblea, con 47% de... Al final la impusieron porque el problema es para quién gobierna, quién esté gobernando. ¿Gobierna para las mayorías o gobierna para el interés económico del uno o cuantos? Y esa es parte del problema. Esa es parte del problema. Las políticas públicas requieren, Fernando, que haya un equilibrio en el que acumula el capital, pueda acumular, sí, pero que el resto de la población tenga condiciones de vida dignas. Y en Panamá eso se está negando de forma permanente y sistemática. Porque la miseria de la que usted habla, con los precios en la anarquía que hay, porque aquí hay anarquía en los precios, no es que no queremos jugar con la libre oferta y demanda, sino contra el abuso ese que hay en los medicamentos, que lo demostramos, que hay en los alimentos, que lo demostramos, en el combustible, que lo demostramos, en la energía eléctrica, que lo demostramos. Si tú no buscas cómo regular eso para que quienes hagan negocio, hagan negocio sin abusar de los demás, entonces, en consecuencia, tenemos esta desigualdad que tiene Panamá. Para no, para no, es desigualdad. Una vez que yo escuché la definición de un populista es alguien que promete algo que no sabe cómo se va a pagar en el futuro. Por ejemplo, lo de la gasolina, al final, va a terminar costando casi 400 millones de dólares. Porque ellos quisieron, igual que el combustible, igual que la energía eléctrica, van más de 1.200 millones en subsidios. En subsidios. Y en el caso de la gasolina ocurre igual. Entonces, pueden haber precios justos, pueden haber precios de mercado, pueden haber precios de competencia, sí lo pueden haber, pero eso no son, así no se está jugando en Panamá. A pesar que los liberales hablen de la posibilidad de libre oferta y demanda y de mercado libre, esa no es la regla del juego en Panamá. La regla del juego en Panamá, y eso está ampliamente demostrado, que tú vas a Colombia o vas a Europa y consigues un mismo medicamento con una misma casa comercial, con las mismas propiedades, hasta mil veces más barato que en Panamá. Entonces, ¿por qué no se le pone cascabel al gato? Ese es parte del problema, pero regresando al tema del seguro. Bien, yo voy a hablar un poco para ver qué estudios que han hecho, porque yo he hecho algunos, pero quisiera ver qué ha amasado usted en esto. Cuando tú miras la masa laboral panameña y la resumimos en dos, el empleo formal y el empleo informal, hablamos de números absolutos, pero no hablamos de la composición, por ejemplo, en este caso de la informalidad. Le voy a poner algunas ideas para ver su opinión sobre eso, conocerla. Pero en el caso de la informalidad, que, o sea, cifras menos, estamos hablando de más del 40% de la población en informalidad. 45, 46, depende de... Esta informalidad, Saúl, está compuesta por gente que vende en la calle, pero también incluye pequeños y medianos empresarios que tienen su negocio, que no cotizan, que no tienen préstamo y que en la práctica del sistema capitalista de producción no existen. Entonces, ¿qué le parece a usted si no... Bueno, si existen como consumidores. Sí, pero no existen como agentes cotizantes. Cotizantes. Ni existen como agentes de crediticio. Entonces, ¿por qué no lo definimos este nivel de la informalidad y llegamos a un tipo de acuerdo en la que, analizando el componente este, ellos puedan, el gobierno, pagar una parte del seguro, de la cuota patronal de ellos, junto con ellos, para que el seguro social adquiera ingresos dos, lograr estabilizarlo como sujetos de crédito y en un periodo de cinco o diez años pasarlo de esa informalidad a ser objeto de formalidad laboral. En ello, nosotros estamos hablando de un grupo importante. Ese es un punto que nosotros no hemos ido a desmenuzar en detalle. El otro es, por ejemplo, en la liquidez de la caja, Pablo ahora del protoprograma, ¿por qué no utilizar parte de esa liquidez en las empresas estatales, de manera que parte de la empresa estatal pueden ser adquiridas por este programa a una tasa de retorno más alta que lo que está pagando actualmente? ¿Eso es posible? Fíjese, el tema de los informales como política pública es un tema que hay que discutir y hay que regularizar. Como tú dices, hay categorías informales, pero las políticas públicas están pensadas justamente no solo para una parte, deben estar pensadas para todas las partes. Y podría haber esa posibilidad. la última reforma del año 2002 trató de incorporar a los informales, pero aquí no hay una política real, y esto quedó bastante claramente demostrado en la pandemia, de ayuda como política del Estado al micro, al pequeño o al mediano. Si no, toda la política está dirigida al grande. Esa es parte de nuestra tragedia en Panamá. Y eso tiene su razón de ser en nuestro análisis. Y es que el poder del Estado ha sido secuestrado justamente para beneficiar esos intereses. Entonces, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con pequeños productores, por ejemplo, en la mesa del diálogo, ellos expresaban claramente, creo que ustedes también lo vieron, por aquí pasaron un video de un pequeño productor de leche donde dicen que a mí me ponen este precio. Y sobre este precio mi rentabilidad es poca. Entonces, en realidad nosotros requerimos un equilibrio en la sociedad y requerimos nuevos métodos que ayuden realmente a que ese pequeño, mediano y micro sean realmente atendidos desde las políticas públicas. En España, por ejemplo, en Europa, con los TER, se buscó la posibilidad de financiar después de la crisis del 2008 y ahora en la crisis del COVID para evitar el quiebre de las empresas se les financió no solo a los trabajadores parte de su salario 70, 80, 60% dependiendo del país europeo sino también apoyo a la empresa y especialmente a la micro, a la pequeña y a la mediana. Pero eso no lo encontramos aquí. Es posible hacerlo, es posible hacerlo como propuesta. El problema es si queremos hacerlo. Si los poderes reales de facto del país, los poderes económicos y sus marionetas en los puestos públicos formales están dispuestos a dar un paso a hacer una sociedad más justa. Porque parte del problema de la sociedad panameña es la inequidad y la podemos ver en todos esos aspectos y la distribución de la riqueza. Yo entiendo y comparto el criterio tuyo de la inequidad del sistema. El que lo niegue no conoce por ejemplo cuando yo vi el diálogo que se estaba desarrollando y yo soy a favor del diálogo yo siempre apuesto al diálogo por ejemplo en el campo tú que conoces esta área y tus trabajadores también ¿cómo no conoces? Del campo no pero de la construcción conoces ¿qué pasa nosotros en el campo? Nosotros encontramos que el desarrollo del sector europeo que tiene el 30% de la población y que exporta a las ciudades nuestras desempleos sin formación que es otro problema carecen de una infraestructura para mejorar la producción particularmente en el desarrollo de un agresivo programa de electrificación rural y no hablo de electrificación rural para llevar a la luz el foco no energía con capacidad productiva para producir leche productos manufactureros que transformen a este informal porque para mí un ganadero que tenga 7 o 8 vacas así diciendo informal no paga seguro y cuando llega a su edad de productividad queda por ahí marginado a ese programa de infraestructura que fue uno de los grandes éxitos de los Estados Unidos el programa de electrificación rural todavía existe en los Estados Unidos nosotros tenemos aquí un programa de electrificación rural pero solo para llevar energía para prender un foquito y poner un televisor pero no para producción ¿ustedes no estarían de acuerdo en que esto sea parte de esta discusión? sí es que no solo estamos de acuerdo lo hemos propuesto de nuevo las políticas públicas y en especial las últimas de los últimos 42 años desmontaron el sector primario de la economía el agro estamos hablando y el sector primario de la economía representa menos del 2% en el Producto Interno Bruto 3% bueno pudo haber subido un poco pero en la década final de los 50 representaba casi el 28% del Producto Interno Bruto ¿cómo tú de ese 28 llegas al 2% ¿cómo tú llegas ahí? bueno también acuerden que el sector servicio creció también sí pero 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 es que el desarrollo del modelo capitalista en Panamá desde su nacimiento mismo ha estado fundamentado en el sector servicio pero con la última ola neoliberal el problema ese de la competencia y demás llevó a totalmente abandonar el sector primario si tú quieres generar empleo tú requieras el sector primario que es multiplicador de empleo requieras el sector secundario que es el sector de la transformación de la industria la agroindustria y si queremos empleo decente tenemos que dar las condiciones para que los trabajadores tengan cuando la protesta que es lo que van a hacer hoy a las 9 en realidad hoy a las 12 va a haber un piqueteo allí en las instalaciones de la caja del seguro social porque estamos dando seguimiento muy de cerca de esto y naturalmente esto tiene que debatirse y yo quiero insistir Fernando y con esto quizás puedo terminar mi intervención así como lo hacemos aquí así como tú lo permites hacer aquí todo el equipo que controla este canal nosotros necesitamos democratizar los canales de televisión de las corporaciones más grandes y sus emisoras porque son frecuencias públicas pero además de ser frecuencias públicas se requiere debatir de verdad no llevar gente nada más a repetir lo mismo allí una y otra vez sino el debate de las ideas para buscar soluciones reales a los problemas así esperamos todos hombre Saúl Méndez secretario general del Suntrac buena información comercial gracias por la gorra cuando regresemos vamos a hablar con la viceministra de ambiente bueno la reunión del CITES en nuestro país y cuántas en peligro cuántas especies en peligro de extinción hay y su comercio ilegal después del cambio